vamos a hacer el unboxing de este apple watch series 9 esto va a ser rapidísimo voy a estar dejando el review también para que lo vayan a ver no he pedido de 45 milímetros en color blanco muy sencillo las instrucciones para colocarlo así es como viene voy a dejarlo por aquí vean esto lo voy a poner por aquí y ahorita se los muestro mejor que más tenemos en la caja el cable para alimentarlo para cargarlo vamos a dejarlo por aquí igual veamos esto de 45 milímetros la verdad es que se ve súper bonito ya estaré comparándolo con el galaxy watch ok como se coloca es sencillísimo este va por la parte de abajo esto es para si se lo van a colocar en la izquierda es magnético entonces sólo vamos a hacer esto y listo se oye como un ligero clic y se atora vale entonces ahora el de arriba así va a ir listo ven que tan fácil es vamos a colocar lo atoran aquí y lo colocan vale por lo que estoy viendo es la medida ml medium large y pues vean me está quedando en el último si estuviera más delgada mi muñeca mi mano no no me quedaría entonces tendría que haber pedido un s al parecer no cuenta con nada de batería y eso es raro que un producto no tenga ni un poco de batería pero bien también el cable para cargarlo es tipo c con magsafe y bueno pues vean pues esperen el review cómo configurarlo y una comparativa entre un galaxy watch listo amigos bye y